Nos encontramos en la avenida Lusuriaga, como pueden apreciar, y vamos a recorrer en un minuto lo que hoy está haciendo esta principal calle de la ciudad de Iguaraz, que se supone debe estar controlada por los serenos de la municipalidad o los policías municipales. Vamos a ver un rápido recorrido. ¿Cómo es la cuadra 5 de la avenida Lusuriaga? ¿Cómo está concentrado? ¿Cómo es el comportamiento de la gente? ¿Se puede apreciar o no en esta calle Lusuriaga la pobreza, la extrema pobreza, el incremento del comercio informal? ¿Cómo está? A ver, rápidamente un recorrido por las calles, especialmente una de las más principales de nuestra ciudad de Iguaraz. ¿Cómo va? ¿Cómo marcha? ¿Cómo es el incremento de la población en general? ¿No? O sea, ¿cómo es el tránsito de las personas? ¿Cómo está se va desarrollando? ¿Cómo va la pobreza? ¿Hasta dónde llega la pobreza? ¿Cómo es el incremento del comercio informal en plena avenida Lusuriaga? Es la cuadra 5, así está la avenida Lusuriaga. ¿Hay distanciamiento? ¿No hay distanciamiento? ¿Comercio informal? Vamos a continuar recorriendo esta calle. Ingresamos a la otra calle, a la otra cuadra, a la cuadra 6 de la avenida Lusuriaga. Cuadra 6. Metreros con ofrecimiento de empleo. El tránsito de la gente que cada día se hace más masiva. Cuadra 6 de la avenida Lusuriaga. En un rápido recorrido para ver cómo ha cambiado o no ha cambiado en el día de la pandemia. Se ha incrementado, se ha incrementado la pobreza, el tránsito de pobreza. Las personas tienen que buscar la forma de cómo va a ganarse la vida frente al incremento de desempleo de la ciudad de Guadalajara. Miren, ¿cómo es el comercio informal? Miren, ocupando las calles en esta ciudad de Guadalajara. Cuadra 6. Observa el distanciamiento. ¿Cumple esta gente? ¿No la cumple? Solamente dos cuadras. Así luce la avenida Lusuriaga. ¿Qué opina este señor? ¿Qué opina este señor? ¿Qué opina este señor? ¿Vinera una symbol? ¿Qué opina este señor? ¿Cuál?